Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se comprueba una dinamométrica. Vamos a ver que el apriete que nosotros seleccionemos es realmente lo que aprieta la llave. Y bueno, es un método muy sencillo, nada más hace falta un metro, una báscula y unas unas garrafas de agua o algún recipiente o, bueno, un peso, una mancuerna o cualquier otro peso que tengamos previamente estipulado que está correcto. Con la báscula comprobamos que ese peso sea el que nosotros consideramos. Un metro para determinar la distancia entre el punto de giro de la llave y el punto de aplicación de la fuerza y nada, con una operación sencilla calculamos la fuerza que está haciendo la llave y cada llave tiene un sistema de regulación, todas tienen un sistema de regulación interno porque por el propio, por el propio envejecimiento del muelle iba perdiendo constante elástica entonces siempre necesitan un sistema de calibración, entonces ellas tienen un sistema de regulación interno, solo que cada llave lo lleva de una manera, algunos llevan un tornillo lateral, otros llevan un tornillo central en el fondo, por dentro, debajo de una tapa o tal. Esta llave, como es bastante antigua, no está en newton metro, está en kilos metro, pero bueno, es el cálculo sencillo porque de pasar de kilos a newton solo hay que multiplicar por la fuerza de la gravedad, por 9,8, así que bueno, esta llave va de 2 a 10 kilos, pues equivaliendo más o menos a de 20 a 100 newton metro, un poco menos, sería de 19 a 98 por ahí, pero bueno, aproximado de 20 a 100. Y nada, esta concretamente lleva la subregulación normal, o sea, la escala, para mover la escala, lleva aquí un alojamiento de llave Allen, y entonces ahí variamos la escala. Y para regulación, ahí en el fondo, bueno, no se va a ver, pero ahí en el fondo hay una, hay un tornillo de cabeza ranurada y tal, para destornillador plano, y con una rosca izquierda, igual que la que lleva la propia regulación, se mueve el tope interno que empuja más o menos, se comprime más o menos el muelle que lleva. Entonces, girándolo a izquierdas, apretamos más la llave y girándola a derechas, aflojamos. Entonces lo que hay que hacer es, ahora lo primero, determinamos una distancia a la que sea un número redondo para facilitar los cálculos, y en este caso, como la llave tiene 40 y pico centímetros, pues le vamos a buscar 40. Le marcamos a qué distancia está 40, cogemos un rotulador, y le marcamos ahí 40. Y con esa distancia conocida, ahora necesitamos saber un peso también redondo. Nosotros en este caso la vamos a, la vamos a ajustar para que, para un aprete que tenemos que hacer en breves, de 50 Nm. Entonces vamos a, vamos a ir a ajustar alrededor de ese valor, porque, bueno, los ajustes, para bien ser una empresa de calibración, tiene que hacer los ajustes en varios rangos, en el rango inferior, rango superior, rango medio, y sacar, y hacer unos ajustes mucho más precisos. Pero bueno, nosotros para hacer un ajuste casero, con hacer el ajuste más o menos en la zona donde nosotros vamos a trabajar con ella, es suficiente para verificar que el aprete que nosotros vamos a dar es el que es, y nada más. Entonces nosotros vamos a ir a buscar más o menos en la zona media. Vamos a ir a buscar ahora, por ejemplo, 4 kilos metro, que sería equivalente a 40 Nm o un poco menos. Entonces, como tenemos 40 cm, pues es fácil. Si le aplicamos en 0,4 m, que son 40 cm, 10 kg, pues ya tendríamos los 4 kg metro. Entonces vamos a llenar dos garrafas de agua, de 5 litros, para tener 10 kg, y lo aplicamos en 40 cm. Entonces con esa regulación, ya sabemos, si al ponerle el peso justo donde hacen los 40 cm, hace el clic, entonces hay que ir jugando hacia delante y hacia atrás para aumentar y disminuir el plazo de palanca, a ver dónde deja de hacerlo, para saber si estamos por encima o por debajo. Pero bueno, eso ahora cuando lo veamos in situ, se entiende mucho mejor. Pues nada, ahora le seleccionamos los 4 kg. Por ahí. Y ahora le aplicamos los 10 kg de peso, las dos garrafas, y se las aplicamos aquí. Aquí en el sitio vemos que salta, así que desplazamos hacia aquí, disminuimos el radio de palanca y vemos que sigue saltando, así que la llave está floja, hay que apretarla un poco. Sigue saltando aquí, sigue saltando, ahí ya no salta. Entonces tenemos que ir apretándola para que solo salte al llegar a la raya. Así le damos media vuelta y probamos. Ahora nos salta. Si prolongamos el brazo de palanca, salta. Justo en la raya, salta. Un poco menos, ahora la salta. Ahí nos salta, entonces ya estamos más cerca. Hay que apretar un pelín más. Vamos a dar otro cuarto de vuelta. Y volvemos a probar. No salta. No salta. Ahora está un poco más apretada. Bueno, la repetibilidad es regular. Pero más o menos está en su sitio. Aquí salta. Salta. Y aquí justo alrededor de la marca. Ahí está de saltar. Salta. Está justo en el punto crítico. Depende. Depende. Ahí no. Está justito. Justito ahí. Un poco más, ya no salta. Ya le damos a la raya. Salta. Ahí tendríamos ya la calibración en su sitio. Se puede ajustar un pelín hacia delante o hacia atrás, pero más o menos. Ahí ya tenemos el apriete garantizado de 4 kilos. Ahora, para hacerle una segunda calibración en otro peso un pelín superior, vamos a probar con 5 kilos. Entonces hacemos los cálculos y en 40 centímetros para 5 kilos metro harían falta 12 kilos y medio. Y ya lo tengo ahí preparado en las dos garrafas. Así que vamos a probar a ver cómo se comporta. Ahí un poco menos de brazo de palanca. No salta. Aquí un poco pesado. Sí. Justo en la raya. Está ahí. Justo, justo. Un par de milímetros adelante. Ahí está. Ahí nos salta. Y ahí está justo. Así que nada, la calibración se mantiene bastante estable. Son dos valores muy próximos, pero bueno, son los que vamos a utilizar, así que para nosotros es suficiente. Y nada, lo dicho, si tenéis una dinamométrica y queréis comprobar en qué valores anda, si está ajustada o no, y si le queréis pegar un retoque para que quede más fina, pues nada, ya sabéis cómo es el tema. Solo tenéis que hacer unos pequeños cálculos con los valores de longitud y peso y el par de apriete que le pongáis. Y nada, el tema es encontrar el tornillo de ajuste. En esta, como habéis visto, lo tenía por detrás. Y en estas, que es un modelo bastante común por ahí, que se venden de 50 marcas diferentes en algunas color acero, otras negras, otras rojas... Bueno, pues son chinas todas, pero se venden remarcadas de diferentes marcas, trae el tornillo por aquí en el lateral. Y aquí ya trae una pegatina que indica que se corrige por ahí. Nada, lleva un tornillo Allen ahí y nada, el procedimiento es exactamente el mismo que lo que vimos con esta. Así que nada, si otro día queréis echarle un vistazo a lo que hacemos aquí en el canal, pues ya sabéis. Suscribir, campana y todo eso. Así que nada, nos vemos el próximo día. Un saludo. Un saludo.